Música Hola como estan? El dia de hoy tengo dos cosas que hacer Número uno, iré a ayudar en un rodaje Rodaje para un programa de televisión Y número dos, iremos al teatro a ver a una sinfónica Pero antes de todo eso A alistarme Ya casi Todavía no Ahora si El lugar que tengo que ir No lo conozco Pero por suerte tenemos el buen teleférico El teleférico que me lleva hasta allá Exactamente, no esta habilitado hoy O sea, justo hoy Pero Todavía tengo este que me va a llevar hasta la ciudad El alto Y de ahí tomaré un buen yugus Que me lleve hasta mi destino Buenas Muchas gracias 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 ¿Está bien? 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 Después de tanto caminar y preguntar a varias personas, por fin conseguí un minibus a la zona doña Tori ya estoy acá, solo tengo que esperar a los chicos y nada más ¡Muchas! ¿ya esta? yo esta en la plaza igual ya ya te voy a buscar, por fin llegaron, pero llegaron a una plaza que es al frente de esta plaza o algo así me dijeron, vamos a buscarlo 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Qué tal? Salay ¿Eso es usted? Hay una pantalla Guta, gusta, planearemos bien ¿Qué llamas? Llego a la derecha Ay, es que malditos los ¿A mí no es que podamos hacerlo como vi en Lego? Claro, en Lego A considerar del pendejezo, pendejo ¿Por qué no es como va a ser? Bienvenidos a Fer Llego ¿Qué dice? La de la puta creo que no sabrá ¿La tele podemos... Raúl ¿Raúl? No, 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 no ¿Ya? Vamos, un ensayito No, 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 no El primer programa de televisión de robótica Mango Production, baby Vamos ¡Fuera! Vamos Vamos Los valores fundamentales de Fer Llego League Vamos ¡Ya! Al frente de 3 1, 2, 3 Bien Ahora quiero que se sienten Siéntense todos en un supercibido ¿Dónde está? Si todos miran hacia acá Pero cerrados ya Ese pedazo de lente Sería muy éxito para volar Y bueno, lastimosamente se me hizo muy tarde después de ese rodaje Así que no podré ir al teatro Y nada, también se me acabó la batería de la cámara Así que puedes estar grabando con este Creo que aquí acabó el podcast